¡Suscríbete! Fildea González, lo han puesto a trabajar hoy por la vía 63 para terminar la entrada. Se va el segundo. El bastazo por el medio, la pelota va de hit al perón central. Sencillo para Yamaico Navarro. Aquí viene el zurdo. Bajita, la cuarta mano lo perdió y va primera por transferencia. Indubeca, al de Filadelfia. Shrine tirándola al tercero y esponchado Peguero para el primer outdelini. Ha caído por debajo y lo perdió. Cuatro picheos. Malos de manera consecutiva, así que va primera de dos y dos. Strike, cantado el tercero y esponchado Davison para el segundo outdelini. Cuatrocientos set. El bastazo fácil para Yamaico Navarro. Pisó y terminó la entrada. Ahora vieron al hit de Martín Maldonado, así que en su primer turno. Sencillo al prado derecho. Es de cinco en cuatro juegos. Línea de Jeta al prado central. Porto Bonifacio se detuvo en segunda. Maldonado y en primera está Laureano. Con su primer hit del partido. No campeó. 1-3. Se fue Martínez. Bola alta. Va el disparo al corredor. Y es out en segunda. Y dos. El bastazo de Fly. Fácil al prado derecho. Viene hacia delante. Marmolejos. Y la captura para el segundo outdelini. En la Romana. Johnson saca batazo de Fly profundo para Rayfield. Está buscándose atrás. Marmolejos. Se entró a la zona de seguridad y la captura. Votaciones. El bastazo de línea de Jeta al jardín izquierdo. Es el primero de la temporada para Erick González. Es un hit. Marmolejos en dos y uno. Se fue González para tercera. Bola bajita y se la robó fácil. Ni siquiera hubo disparo. Así que hay base robada. Aquí viene. El bastazo por tercera. La pelota siguió al jardín izquierdo. Anota en carrera Erick González. Y en primera está Luis de los Santos. Vamos a esperar la decisión de este batazo. Hay hit. Es un hit remolcador para Luis de los Santos. Es un hit. Robinson Martínez. El mocano de 25 años. Y ahí logra el primer out por la vía. 63. 2 el conteo. Strike tirándole al tercero. Y es pochado Peguero para el segundo outdelini. Aquí viene Martínez. Strike cantado el tercero. Y es pochado por segunda vez Davidson. Entre primera y segunda la pelota va de hit al prado derecho. Ahí está el primero de Gin Segura con los leones. Gin Segura que dio una gran cantidad de batazos. Creo que más de 40 hits. Ahí está perdió la bola. Iba a llegar sin problema a segunda Gin Segura. No hay en segunda. El bastazo de Fly profundo. Pero left field está buscando hacia atrás. Junior Legge entró a la zona de seguridad. Y la captura. Va para tercera el corredor. Viene el disparo. Y está llegando. 31 años de edad. El bastazo al prado central. Y la captura. Laureano le dio en la cara la pelota. Daba el lujo. Pero estuvo bien colocado ahí Laureano para hacer el outdelini. Termina la entrada. Por el medio. La tumbó. Peguero le quedó cerca. Pero no puede hacer nada. Hay hit en el bastazo para Erick González. Su segundo hit del partido. Aquí viene. La pelota se quedó ahí mismo delante de Mejía. Tiró al primero. Y viene para la goma González. Y anotó en carrera. Corre agresivo por parte de Erick González. Y se empata el juego. Dos a dos. Wow. Más de actitud. Y es dominado el fly que ya está esperando Jamaica Navarro. Y la captura para el primer outdelini. Strike cantado el tercero. Con tres pincheos se llevó a Mejía. Ponchado para el segundo outdelini. Logan Davison. Strike tirándola al tercero. Y es ponchado por tercera vez. Logan Davison para terminar la entrada. Por parte del conjunto escarlata. Se trata de Saurin Lau. Negativo de Barahona de la organización de los Dodgers. Wow. Que jugada. Ya se puede jugar el primer partido allá. Strike tirándola al tercero. Ponchado de Erick Martínez. Para el segundo outdelini. Regionales. Un amigo de sede. Uy, que bien. Ahora Saurin Lava. Y se produce Lava por la vía 13. Para terminar la entrada. Afuera lo perdió la cuarta mala. Iba a primera. Yamanco Navarro por transferencia. Se prepara Mejía. El batazo de Machucón. Lento. Difícil para Davos Lugo. A mano limpa. Y se la guardó. I-Hit para Erick González. No había el curador fantasma ese día. Y después lo hicieron. Por la vía 4-3. Falla aquí Daniel Johnson. Se produce el primer outdelini. El rolling por el short. Fácil para el mago. Erick González. 6-3. Dos out. Y es ponchado Peguero por tercera vez. Para terminar la entrada. El batazo de fly profundo para el left field. La bola atrás. 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 Y se fue. Home run para Junior Lake. Y de esta manera. Los leones en este partido inaugural. Dejan en el terreno a Lisey con victoria. Tres carreras por dos. Home run de línea. Para Junior Lake. Wow. Y de esto'ual. Y. Um. Y ruulee. Imane. Floralea. ¡Suscríbete al canal!